Hola que tal, bienvenidos a mi espacio, yo soy SiuGamer, odiado llamado, pero no he ignorado y mucho menos con este nuevo video en donde vamos a hacer una visita y un tour realmente entretenido y vamos a ver que nos trae la nueva aplicación por streaming HBO Max que ya está disponible en Latinoamérica, toda esa importante información además de cuanto te cuesta, cuanto te vale después de la intro de SiuGamer, comenzamos Muy bien comunidad gamer, ávida de información del mundo que te apasionan los videojuegos y temas afines vamos a ver, vamos a darle un recorrido a la aplicación HBO Max que ya se ha liberado aquí en Latinoamérica y ya está disponible para todos y que nos trae, que series, películas, animación, que contenido tiene si vale la pena o no suscribirse o no, cuanto te cuesta, hasta cuando hay la hipotética, bueno, mejor dicho hasta cuando está esta oferta que te voy a decir más adelante cuántos dispositivos puede ir el HBO Max y bueno, ni cortos ni perezosos, entonces comenzamos así que vamos a compartir pantalla y vámonos para HBO Max, vamos para allá bueno, estamos aquí en HBO Max, esta es la aplicación ustedes lo pueden abrir en su PC, lo pueden abrir en su celular, en su tablet, en su laptop tiene para, va bastante, 5 perfiles, creo, si mal no recuerdo, 5 perfiles ojo, y eso es muy importante bueno, a ver, vamos a ver, acá está la aplicación HBO Max tenemos, son no solamente contenido de HBO, sino también contenido de Warner contenido de Cartoon Network ahora, muchos se preguntarán, ¿y qué pasa con HBO Gold? recordemos que esa aplicación está también disponible en Latinoamérica justamente en esa aplicación vimos Juego de Tronos muchos se suscribieron a ese servicio para ver Juego de Tronos con los episodios de estreno, World Premiere prácticamente, el mismo día para todo el mundo yo recuerdo que me suscribí a HBO Go para ver la temporada final de Juego de Tronos creo que lo subían para todo el mundo los lunes por la noche, si mal no recuerdo inclusive fue tanta la fiebre de Juego de Tronos que saturó el servicio de HBO Go y lo tumbó, o sea, no se podía ver y lo podía ver recién al día siguiente creo que era domingo si, si mal no, eran los domingos a las 8 de la noche, algo así lunes no, lunes era el día que podías por fin ver porque ya el sistema estaba bien porque se había caído HBO Go pero bueno, claro, sí, ahora sí, fueron los días domingo pero bueno, ese servicio de HBO Go no te ofrecía una calidad de buen sonido no tenía 4K y por lo tanto ese servicio va a desaparecer y va a ser prácticamente sustituido de forma general por HBO Max el cual estamos viendo a continuación ok, si tú te has suscrito a HBO Go vas a irte a la nueva aplicación de HBO Max cancela ese servicio y ve a HBO Max ok, porque aquí es mucho mejor que el HBO Go o sea, no tiene nada que competir el HBO Go inclusive ya no le van a dar soporte va a desaparecer bueno, vamos a ir acá a la pestaña esta y acá nos dice pues series, películas, originales recién añadidos, últimos días, próximamente tendencia, acción, animación, comedia, crimen bueno, acá tenemos todas las plataformas HBO, Max, DC, Word vamos a Cartoon Network y en Cartoon Network para lo más pequeño y bueno, también para ti seguramente vas a ver tenemos un montón de animaciones de Cartoon ahí está Cartoon Network miren miren todo lo que hay ah, bastante, ¿verdad? sí, sí, sí miren, están los jóvenes titanes están Looney Tunes, los Cartoon, la nueva está Lego hay Scooby-Doo y hay otras animaciones que que no he tenido la oportunidad de ver bueno, acá está Adventure Time hay bastante hay un montón ok hay que navegar, acá hay bastante bueno, vamos a ir a ver entonces ahora otra cuestión por ejemplo, si nos vamos a DC contenido de DC todas las películas de DC también las animaciones de DC acá hay la animación de Harley Quinn esta es nueva tenemos la serie de un patro buenísima serie de un patro si usted la ha visto, acá está si usted no ha visto la serie de un patro ¿qué está haciendo con su vida, señor? yo la recomiendo es muy buena estos 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 héroes que también tiene su cuota de antihéroe ok, muy bien bueno, también podemos ver a Watchmen esta es otra serie también muy buena solamente es una temporada por si acaso no hay más principio y final Watchmen la serie muy buena muy buena se la recomiendo también y también está en este servicio de HBO Max bueno, también hay por ejemplo la película de Superman la película de Batman el Interna Verde todo lo que refiere el universo DC ok y lo que se van a ir agregando ahora vemos más contenido por ejemplo si ponemos ponemos Warner ¿qué nos sale? a ver en Warner nos sale Ricky Morty en serie de Warner ahí está hay un montón de series y películas de Warner bastantes bastantes tenemos también películas de terror películas de suspenso películas de drama ¿verdad? ahí está hay un montón para escoger para escoger bueno ahora vamos a otro contenido a Max originales estos son contenidos originales de la propia plataforma esta por ejemplo me ha llamado la atención que es Raising v Wolf sobre dos androides que crían a unos bebés humanos los los únicos que quedan en la especie humana son criados por androides pero hay una facción de sobrevivientes humanos que parece que no le gusta como crían los androides así que bueno esa serie es original de Max no la vas a ver en otra plataforma así que está aquí también y además algunas que otras series también vamos a proceder acá hay más series acá hay más series series Galadorna bueno series reputadas por Elemia por si acaso no son cualquier serie esta por ejemplo esta serie me está llamando la atención que es la Generación Huslet que dice Generación Huslet es una producción original de HBO Max de 10 partes o sea 10 episodios de CNN Original series sobre sobre lo que son capaces de hacer los jóvenes para obtener fama fortuna y poder cuidado cuidado esta serie si está buena así que a ver a donde apunta los jóvenes para obtener lo que quieren pisoteando a todos y sin escrúpulos bueno esa serie va a ser una de las que voy a ver próximamente así que esta serie promete ok bueno que más tenemos a ver a ver por acá ahí tenemos el contenido de HBO ahí está el contenido de la serie de HBO buenas también tenemos series tenemos películas tenemos documentales acá está la serie galardonada de los Soprano tenemos un montón de series realmente espectacular se ve muy bueno se ve muy bueno lo bueno de HBO es que tiene contenido de calidad eso no hay discusión ok bueno ahora vamos a lo que es por ejemplo película le damos el clic en película si no va a salir un montón ahí está amores el amor en tiempo de Kobe cuidado el amor en tiempo de Kobe película 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 el doctor sueño es extraordinaria película se la recomiendo es la es la es la continuación de la película original de los años 70 de Stephen King el resplandor si no has visto o sea si tú quieres ver doctor sueño no la veas primero ve el resplandor si no no vas a entender nada porque hay bastante referencia y acá está en el doctor sueño está Edward McGregor buenaza esta película y el resplandor también de Stephen King porque el doctor sueño también la hace Stephen King le escribe también está disponible en HBO Max por si acaso recomiendo doctor sueño la liga de la justicia el directo el directo de Zack Snyder también está aquí esta película dura cuatro horas y dos minutos ahora ustedes se preguntarán bueno hay películas y todo pero cuál es la la calidad técnica de la misma bueno por ejemplo esta liga de la justicia de Zack Snyder está en 4K en 4K está en Dolby Vision y en Dolby Atmos Dolby Vision que es superior al HDR y HDR10 y Dolby Atmos que es superior al 5.1 y Dolby Digital solamente puede ser reproducido si tu receiver o amplificador tiene Dolby Atmos si no tiene simplemente vas a escuchar o en estéreo o en 5.1 ok muy bien entonces en cuanto a calidad técnica es mucho mejor que el HBO Go verdad porque te da contenido 4K sonido Dolby Atmos si este está disponible y obviamente Dolby Vision mucho mejor que el HDR ok muy bien tenemos eso en películas que tenemos ahora en series a ver a la gente que le encantan las series le gusta ver bueno tenemos acá varias series muchas series también galardonadas y obviamente ganadoras de Lemia cuidado no son poca cosa bueno tenemos ahí varias populares acción comedia crimen documentales drama fantasía tenemos acá otro apartado terror suspenso vamos a poner serie de terror a ver que nos sale ah muy bien ahí está serie de terror perfecto a ver vamos a poner otra fantasía de ciencia ficción a ver que nos sale ahí está series de ciencia ficción ah ahí está que nos sale ahora en acción ahí está hay un montón de series ah ahí está perfecto perfecto muy bien ustedes ya navegan este por ejemplo este es un documental de la tierra a la luna ah está bueno documental y así hay varios documentales hay un documental también de Slenderman recuerdan esa leyenda urbana que se creó en internet Slenderman bueno también está acá en HBO Max y yo les recomiendo que lo vean sobre todo para aquellos que ya son padres de familia vean Slenderman por si acaso a ver acá tenemos documentales aquí está los documentales son buenos hay bastante documentales vamos ahora a ver por ejemplo aquí en recién añadidos este es el contenido que recién se sube a la plataforma y acá está ni un paso ni un paso en falso Slender Cup acá vamos a ver más Frames también está disponible y acá hay un montón los recién añadidos ok muy bien que más tenemos por acá próximamente lo que va a venir a ver vamos a ver que es lo que va a venir en la plataforma de HBO Max bueno se viene Cox's Guild ahí está Tom y Jerry la película El Conjuro 3 y Godzilla vs. Kong cuidado 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 está bien está bien está bien bueno que más tenemos por acá documentales a ver vamos a checar documentales a mi me gusta bastante ver documentales son muy buenos son muy buenos a ver está por aquí hay bastante documentales buenos acá le damos clic y se nos abre más opciones más opciones interesante interesante muy bien vamos a poner acá por ejemplo yo les había recomendado Slenderman voy a poner acá y ahí está yo recomiendo bastante que vean cuidado con Slenderman sobre todo para aquellos que tienen hijos y están en la computadora ok les recomiendo que vean este documental porque instruye bastante a los padres y también para conocimiento en general yo la vi esta película sin necesidad de que yo tenga hijos ojo y la verdad es muy buena el mensaje que te da la información que te ofrece gracias a este documental cuidado con Slenderman que es mucho más allá de una leyenda urbana que es tangible y existe y no estamos hablando pues de este ser cuidado cuidado los invito a que la vean muy bien entonces tenemos bastante cantidad de documentales a ver vamos a poner acá terror películas series mira acá está el capítulo 2 tenemos postergays Annabelle el rito el Lovercraft Country su leyenda la cacería tú eres el próximo ahí está o sea hay bastante ¿no? bueno ¿cuánto te cuesta? ¿cuánto te vale? hay una promoción que hasta el 31 de julio te cuesta 15 soles 15 soles si tú te agregas ahora antes del 31 vas a pagar 15 soles mensual y eso significa que hay un descuento del 50% porque su precio normal es 30 soles pero vas a pagar 15 y apunte señor apunte 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 si tú te agregas después del 31 vas a pagar 30 soles o sea no hay pues 15 soles está bien y además si tú te si tú te suscribes ahora pagando 15 soles en el próximo mes que renueves no vas a pagar 30 vas a seguir pagando 15 escuche bien vas a seguir pagando 15 esa es parte de la promoción pero si tú te agregas hoy no renuevas el próximo mes y renuevas pues en septiembre en octubre vas a pagar 30 por lo tanto HBO Max por una forma de agradecerle a sus usuarios fieles y que se sigan que sigan pagando la suscripción van a seguir pagando 15 soles en 4K 5 dispositivos 2 visión etc todos los racutecus tecnológicos que están a la orden del día como por ejemplo lo podemos ver en Netflix ok ahora ustedes dirán esto ha venido para tumbar a Netflix no cuando salió Disney no se tumbó a Netflix y ya eso ha quedado oleado y sacramentado muchos están quejando al contenido de Disney que es muy poco y además las películas te la quieren cobrar por otro lado en cambio en Netflix se sigue manteniendo porque tiene bastantes géneros que suben y suben y suben y suben contenido por lo tanto Netflix sigue siendo el el abanderado de las de las películas series por streaming quien le sigue bueno puede ser Amazon puede ser Disney puede ser HBO Max va a depender de estas plataformas como inviertan en películas series documentales exclusivas para cada una de sus plataformas y obviamente el precio el precio muy bien señores ya están entonces notificados acerca de HBO Max que ya llegó a Perú muy bien ya se lo pueden descargar en el Google Play en tu celular ahí está listo ya ya está en tu televisión en todos lados 15 soles mensual muy bien señor para más información del mundo que te apasiona los videojuegos no olvides suscribirte en mis redes sociales en el Facebook en el Instagram y en el Twitter yo soy SiuGamer y si Dios quiere nos vemos en otro próximo video ¡Suscríbete al canal!